Bueno amigos, aquí estamos en Minecraft y bueno me hicieron ese mapa y bueno, creo que ya hay una salida WTF? Bueno, vamos a empezar el mapa está muy bacano, o sea es muy bacano T Troll y Jaja tengo mis huevos Me cago en tu Hola en Minecraft y bueno, estamos aquí en Diversity 2 nueva serie y bueno, este mapa me encantó el primero ahora les dejo el link para descargárselo entonces yo no lo he juzgado todavía pero bueno bueno voy a hacer solo los que me recomendaron no sé por qué me ha dado tan la guiado pero no sé por qué me ha dado tan la guiado no sé por qué uy, qué bacano qué épico que ahora es que yo nunca lo he jugado bueno, vamos a saltarnos unos que nunca me recomendaron que son muy, muy feos este 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 y este es que hay que cambiar de color que bacano vaya eh pero bueno vamos a ver vamos a ir a ver que yo no hago parkour entonces vamos a hacer parkour Es que me trolearon en el primer mapa Vamos a ver Vamos a ver el parkour de difícil No puede ir Esa está bien difícil Es que no Muy bien Muy bien Que me devuelvo Bueno, esperen un momento Por favor Acabé de llegar Y hay que hacer cada uno O sea, mire El primero Ya lo hicimos Vamos a añadir esto Después vamos a ir subiendo Hasta llegar arriba Vamos con esto Alzado Bueno, eso sería el extremo por allí Pero Y aquí Básico Ah, perdón Y aquí Y aquí Y aquí Miren Vamos a ir por favor, si uno más me encanta ese mapa, no tengo que hacer tiempo entonces, me tengo que venir bien acá me voy a hacer tres, entonces, a ver me cago en todo no es porque siempre me aparece eso han visto que ahora en mi video siempre aparece eso por ahí ha habido otro parkour no 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 eso, me cago en todo aquí quiero tener check point a ver por aquí a ver a ver Bueno, vamos a ir con el otro Ya que estamos aquí, pues ya está tan rápido Solo nos falta el avanzado, el super avanzado Intermedio A tope de power, más o menos No, 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 no Vamos, no nos falta nada O sea, pero vamos ocho minutos Vamos a hacer el super parkour que siempre me lo habla Jump bust Ah, allá Wow Está complicado Allá No There ¿Qué tengo? Sí o sí Sí o sí Tengo que Tengo que hacer La meta junto Una vez No No Tengo que hacer Tengo que hacer ¡Ah, ya! ¡Eh! ¡Tanto! ¡Me cago en todo! ¡Es que no puedo salsar! Yo creo que nos vamos a alcanzar esto en un día, en un capítulo, joder, de tiempos distintos. Y ya pierda, por favor. ¡Ah! ¡Eh! por favor es que esto es bien difícil me cago, otra vez no se me cagareitor 2000 por favor, iba con el 3 pero, pero eso es imposible 1, 2, 3, 4 el chacucha, el chacucha el chacucha, 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 el chac